¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Esmeralda. Bienvenida a un capítulo más de ¿Qué Cociné Hoy? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo les fue su viernes? ¡Ya es viernes! 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 Y pues bueno, nosotros ya comenzando nuestro día, como vieron ya, hoy les tocó ir a todas a la escuela, mi esposo descansó. ¡Ay, Gabriela! ¡Mamá! ¡A Gabi se le olvidó el lonche! Se llevó 200 pesos. Pues sí, pero... ¡Ay, Dios mío! ¡No, pero ahorita que mi papá... ¡Ahorita, Sofía! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Es que a Gabi le da emoción ir a la escuela y vean... El papá le dio por el pasaje y todo. Pues sí, pero... Pero ve, se le olvidó lo bueno que lleva dinero, como dicen las niñas. Pero pues no, no inventes. Y aparte va el papá, hoy mi esposo descansó, chicas. No, no, mi marido ahora sí. Se le ha pasado descansando mucho, pero la razón es, cuando estuvo enferma, se lo dieron a fuerzas, tuvo sus consecuencias porque ven que les descontaron mucho. Ya creo que este quincena, primeramente, ellos ya van a salir bien. Este... Y ya estos días que descansó, estos días de esta semana fue porque... Ya ven que, bueno, mi esposo tiene vacaciones en su trabajo. Entonces le faltaban días para... Ya va a cumplir en un año ahí en su trabajo un año más. Diecinueve años va a cumplir, gracias a Dios. Entonces, en el año te dan ciertos días de vacaciones. Bueno, pues él todavía no se las acaba. Y antes de que termine su año se las tiene que terminar. Y hoy fue su último día. Ya la siguiente semana cumple los diecinueve años y ya le dan más días. O sea, sus días de su año. Creo que es un mes, treinta días o veinte días que tiene de vacaciones. Y los va pidiendo durante el año. Pero, o sea, antes que yo mis hijas estaban pequeñas, pues no tenía esos días. Porque iba empezando. Pero bueno. Pues ya, ni modo. Lo bueno es que lleva dinero mi hija y ve a su papá con ella. Así que no pasa nada, pues ya qué. Y nada más va y viene, eh. Se supone que nada más va y viene. Pero me dijo, mamá ponme mi lunch y vea. Pues ya, me lo tendré que comer. No, ¿qué? Ay, tranquilo que se lo voy a dejar. Pero bueno, chicas, tú. Este... Ay, me echaste de nuevo. Perdón, perdón. No, me echaste de nuevo. Rompieron el atomizador. Y ahora sí les tengo que echar el agüita. Ay, no. El Gaby la rompió. Bueno, pues de todas maneras, dije rompieron. Y me regañé el Gaby. Rompieron, dije. Nunca estoy regañando a nadie. Me regañé, me regañé. Andrea, siempre poniéndose el rico. Ok. Pero bueno, este... Pues vamos a comenzar nuestro día, chicas. Ya ahorita voy a llevar a estas niñas a la escuela. Me iba a ir a quedar a echar un café con mi amiga Luisa a su casa. Pero pues está... Mi esposo está en casa. Bueno, ahorita no, pero... Pues ya no me puedo ir a echar un café. Es que se acompañe. Ya ni modo otro día. Ay, no. No, 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 no. Eso de andar en las casas de las amigas junto con los maridos no es bueno, chicas. Por eso siempre que están mis amigas trato de que mi esposo no esté. ¿Por qué? Esto, pues ¿por qué no? Suceden cosas que no deben de suceder. ¿Tú, Moña? ¿Cómo? ¿Cuáles? ¿Cosas de adultos? No, yo quiero saber. No sé, chicas. No hay un adulto independiente. Este... Entonces, no. No, no, no. Yo procuro, procuro cuando... O sea, sea... Por ejemplo, ese día de la posada, pues sí, ¿no? Porque pues era un evento y mi esposo estaba de vacaciones. Pero, por ejemplo, si yo... Si van a venir mis amigas, ellas saben que mi esposo los viernes llega temprano. Así que, este... Dicen, nos vemos, nos vemos. Y se van. Este... O si yo me voy a casa de alguna de mis amigas, si les llega el marido, este... ¡Nos vemos! ¡Ay, Max! Así que, este... Eso, eso es buen consejo, chicas. Mantén en casa de las... De los... De las amigas cuando está el marido. No, 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 no. Eso no es bueno. Y bueno, ahora sí, vámonos a la escuela. Ahorita nos vemos, chicas. ¡Buen día! ¡Feliz viernes! ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? ¡Feliz viernes! ¿Cómo amanecieron? ¡Ricas! ¡Sabrosas! ¡Deliciosas! ¡Porque puedo! ¡O puedo! ¡Me lo merezco! ¡Sí! ¡Tengo la personalidad! ¡Tienen la personalidad! ¡La tienen! ¡La tienen! ¡Y hacen con ella lo que quieran! ¡Ay, sí! ¡Nos vamos a la escuela! ¡Eh! Chicas, espero que su bien sea genial, sea bendecido, sea productivo, sea lo mejor, lo mejor, lo mejor. Ya regresé, chicas, de dejar a mis criaturas lindas a la escuela. Así que vamos a comenzar con la desayunación mía. Este... Se me antojaba un omelette con queso. Fui a comprar tantitito queso Oaxaca. Y, este... Me voy a comer como un tipo jugo verde, porque realmente no es un jugo verde. Al cien por ciento. Le voy a echar esta varita de apio que me sobró de anoche. Le voy a echar un pedacito de manzana. Y le voy a echar este pedazo de pepino. Agua. Y me sobró este limón. Y pues no hay que despedeciarlo, chicas. ¡Ay, Max! Me espanto. No hay que despedeciarlo, porque esta carecemos de paredes aquí. Están 100 pesos el kilo. Cuéntame a cómo está en tu ciudad o en tu... O donde tú vives. ¿Va? Vamos a ponerle nuestro toque especial. Bien. Bien, entonces. A ver qué tal. Jejeje. Lo colaré. No, no. ¿Cómo lo voy a colar? Si es la fibra. ¿Cómo? ¡Salud! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Mmm! No sabe feo. Está muy espeso. No muy. Más o menos. Le voy a poner un popote para que sea mejor. ¡Mmm! ¿Se acuerdan que hay una película donde sale un muchacho con su camisa y en chones? Y se pone en medio del pasillo y... ¡Tum! 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 ¡Jejeje! ¡Jejeje! Así voy a hacer yo. ¡Jejeje! ¡Jejeje! Así voy a correr y... ¡Rrrr! ¡Jejeje! 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 Bueno, vamos a acabar el desayuno, ¿va? Más. Así quedó mi omelete té. A ver, vamos a ver qué tal. Le puse poquito queso. ¡Uuuu! ¡Mmm! ¡Está chido, Juan! Eh... Ya me acabé ahora sí el germen. Ya. Ya se terminó. Eh... Le puse otras rodajitas de manzanita. Tantititos frijoles, una rodaja de pan y el jugo que ya vieron que hice. ¡Mmm! ¡Provechito, chicas! ¡Muy buen día! Bien, chicas, vamos a comenzar con la cocinación del día de hoy. Ya lavé mis trases. Ya llegó Gaby. Ya llegó mi esposo. Y yo apenas voy a cocinar. Bueno, no, no. No hay problema. Yo voy bien a mi horario. Yo voy bien. Yo voy bien. Así que... Miren. ¿Qué vamos a cocinar el día de hoy? ¿Qué cocine hoy? Voy a hacer un espagueti o una pasta en crema de pimiento. No lleva crema. Es puro pimiento. ¿Sale? Y para eso voy a ocupar una cebolla y pimiento. Tengo tres. Tres medianos. Esto es lo que voy a ocupar. ¿Sale? Y voy a hacer fajitas de pollo muslos y piernas en fajitas con champiñón y cebolla. ¿Sale? Tengo frijoles. Así que con eso vamos a completar lo de la comida del día de hoy. Y ahorita para hacer la crema de pimiento nada más vamos a sofreír cebollita. Ya ha sofrido la cebolla. Vamos a sofreír esto. Ya que esté sofrita le echamos un poquito de agua que se coza bien y lo molemos. Eso va a ser nuestra crema. No, 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 no. Creo que está cu تع mejor que lo he es como si coza bien y lo haces. Es una crema de pimiento. Dos veces hay una crema de pimiento que está haciendo. Pimiento es un poquito dentro. ¿Puedo hacer un poco de pimiento de pompa? Es un poquito más. ¡Puedo hacer que? Es un poco de pimiento que está se cobrada. Es un poco más en la crema del día en la crema que está bien. Listo, ya la tenemos picadita Nada más hay que trocearla Es lo único que hay que hacer porque al final se va a moler ¿Va? Pero bueno, ya vamos a sobrar La cebollita Se trozó muy bien Y ya continuamos con el pimiento Esto es súper fácil, es súper súper sencillo Y pues lo más padre es que no necesita crema Esta receta ya se las había compartido en algún momento Y sabe muy rica El pimiento siempre tiene un sabor muy característico, delicioso Así que le Y bien rápido esto Ahí voy, se está calentando, eh Ahora Mientras se sofre esto Déjenle preparar un también a mi esposo Anda Le trajeron al carro Pero ahora trae otra falla Pero ya, dice que ya se la va a hacer él Así que Bueno, ya Que mientras se ocupa Es un café Ya vení Miren, ya se sofreó la cebollita con el pimiento Ya no, ya no le voy a agregar un poco de agua Para que Este, se termine ya de cocer ¿Va? Ahora Lo voy a reservar de este lado Ay, mi estufo otra vez no quiere trabajar Bueno Vamos a traer la cacerola En donde vamos a hacer nuestro guisado Listo Bueno Para hacer el pollo en champiñones Podrías hacerlo en crema de chipotle con champiñones Estaría genial Ahí nada más lo que haces es este Ponerle leche o evaporada Si quieres queso filadelfia Bueno, eso ya es muy acá, ¿no? Pero para mí yo nada más le ponía Molía leche con crema Y este, filadelfia Otra vez Y chipotle Lo molía Sofreía cebolla Sofreía los champiñones Le echaba el pollo Y después ya le echaba la crema Y Bien rico que queda Pero ahorita yo no voy a usar crema, ¿va? ¡Oh! Yo nada más voy a usar así Los como en seco Puros champiñones con cebolla Y el pollo Ahorita lo que vamos a hacer es agregar cebolla fileteada Para igual se sofría Y vamos después con el pollo Se lo vamos a echar ¿Sale? Bueno Ya ahorita va a comenzar mi lavadora a centrifugar Y va a hacer más ruido Este Para las que nos preguntaron Que ¿Por qué ya no seguíamos vendiendo las hamburguesas? Para todos los que son nuevos Hay muchos videos donde les comparto Que los fines de semana vendíamos hamburguesas Hot dogs Banderillas Este Nachos ¿Qué más? Ya ni me acuerdo qué más Pero bueno Este Pues gracias a Dios ahí íbamos, ¿no? Vendíamos allá donde vivíamos antes Después nos vinimos para acá Y estuvimos empezando a vender Y sí, sí se vendía Había días que no Había días que sí Pues como todo negocio, ¿no? Este Pero resulta que ya se venían fiestas de fin de año Y pues dijimos Bueno, ya vamos a dejar de vender ahorita Porque pues vamos a estar quedando mal O vendíamos Vendíamos viernes Y el sábado no Y así Bueno Este Se viene lo del COVID que nos da Y ya ahorita no hemos retomado Y usamos lo de la inversión Para los medicamentos Y todo lo que nos pidieron Este Y pues Ahora hay que volver a juntar Recuerden Como les dije en la mañana Le estuvieron descontando Descontar Le descontaron a mi esposo Por las pruebas que nos hicieron Porque eso no eran gratis ¿Verdad? Sí le hicieron un descuento Pero pues Que no No fue mucho Este Y pues ahorita Lo que hay que hacer es Volver A guardar Para volver a invertir Eso es lo que se va a hacer No les digo ¿Cuándo? Porque Pues ahorita Queremos hacer unos proyectos Aquí en la casa Primeramente Más adelante Los van a ver Este Así que todavía No sabemos bien ¿Cuándo vamos a comenzar? Pero Primeramente Pronto Pronto Y digo A mi me beneficia Porque Ay no Yo era una tentación Una hamburguesa Yo no podía dejar de comer Aunque sea una hamburguesa Ay no Así que Este Vamos a seguir nosotros Con la cocinación Esa era lo que quería contestarles Ahí otra pregunta Que me habían hecho Y no se las había contestado Pero bueno Por lo pronto Eso quería yo comentarles ¿Va? Voy a dejar que mi lavadora trabaje Y nada más Ahorita lo que voy a hacer Voy a sofreír la cebolla Y el pollo Pedí muslos Y piernas En fajitas Como en bistec Y luego en fajitas Eso es lo que voy a hacer Que ahorita Que acabe Les sigo mostrando O les muestro Pero con música ¿Va? Ahora después ¡Suscríbete! 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 El día de hoy Vean Platanito Manzanita Que me sobró De la mañana Tantito queso Cottage Y amaranto Así que ¡Provechito! Ya no le mostré Proceso del pollo Recibí una videollamada De un familiar Que ¡Uh! Tenía mucho Que no hablaba Con esa prima ¡Saludos prima! Este Y les voy a mostrar Lo que llevo avanzando Vean Así se ve el pollo Le podríamos Haber puesto También brócoli Este zanahoria Alguna otra verdura Y también hubiera quedado Muy padre No se ve así colorido Pero si le hubieran quedado Igual unos pimientos Algo que le diera Más color Este Pero así quedó Mi pollito Ya tengo el espagueti O la pasta Y ya está cocida Mi pimiento Ya nada más Ahorita que llegué De la escuela Lo muelo Lo sazono Y le pongo la pasta Y listo Listo para comer ya Por lo pronto Me voy a comer Mi snack Y me voy Por mis niñas Y ya regreso A terminar la comida ¿Va? ¡Ahora nos vemos! Ya venid a la escuela Chicas Ya vengo Media palurada Vamos a terminar La cocinación Bueno Pues ahora nada más Lo único que vamos a hacer Es agregar Todo nuestro pimiento Y este Sí, creo que sí Se le agrega leche Chicas Le voy a poner leche Nada más tantita Con el paldito Que le salió Le voy a agregar Como una taza Como una taza de leche Ahí está Le voy a poner Un poquito de consomé Ahí está Y lo voy a moler Bien Nada más voy a usar Un poco de mantequilla Con tantito aceite de oliva Ya se me acabó Ya se me acabó Mi aceite Chicas Ya Y sobre lo de la margarina Esta Yo normalmente la compraba Cada 15 días Y ahorita vean De que ya no la uso Casi Pues ya me está Ahora sí que ya se está viendo Lo que ya casi Ya no voy a comprar O ya no voy a comprar Porque son cosas Que realmente Este Se da uno cuenta Que no necesita Va Ya está Ahora sí Vamos a agregar Nuestra salsa Nuestra crema Vean Si la Si los pimientos Fueran rojos Se vería Más rojita La crema Solo que la mía Predominó más El verde Que el naranjita Que tenía Entonces por eso Se ve así como El color extraño Pero así es Ya ahorita Solo voy a dejar Que hierba sazone Y vámonos Voy a hacer Mientras tantitos Este Frijoles Refritos Para acompañarle Ya es hora De agregar La pasta Según yo Estaba haciendo Poquita Y vean Salió un montón Y listo Chicas Así quedan Así quedan Ya la pasta Esto ya está Chicas Ya está Vean No se alcanza A notar El color Tal vez Tal vez se vea Extraño Les digo Pero si fuera Un pimiento rojo Se vería más rico Pero si está rico Sabe que sabe rico Sabe rico Lo único Que el color Como que no le Predominó muy bien No le ayudó A la pasta Pero este Si sabe rico De verdad De verdad Que si Y pues bueno Ya Ya terminamos Ya estoy Mi marido Ahorita me va a ayudar Con los frijoles Porque A mí No me sale Se le antojaron Unas tortas De la prepa Si me iba a preparar Una Te lo hubieras Dado Un quemón Salió Chicas Vamos a comer Vamos a hacer Una jaja Nada más Le voy a agregar Aquí los Jatomates Un ajo Un ajo Y Un pedazo De cebolla Ahí está Cuidado Ay me chiripe Y un chile Esto va a ser Un experimento Lo voy a poner Aquí en la plama Plama media No Plama baja Mejor Plama baja Para que se hacen En el papel aluminio A ver si me sale A ver Vamos a ver Cómo va Ya huele rico Huele asadito El problema con este Es que Si lo quieres mover Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Con cuidado Flama bajita Eh Porque si no Se quema Ya están Ya están chicas Vean Ya están bien Tatemaditos O asaditos O como se diga Jajaja Ya nada más Lo vamos a pasar Para acá Y ya Es todo Vean Le voy a echar Su sal La azeta Tantito Consomé Tantita sal Y le voy a poner Un chorritito De agua Y así quedó La azaza Vean esto Vean chicas Lo que vamos a comer El día de hoy No tiene mucho color Pero yo les aseguro De verdad Que está muy 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 rico Sale Vean Y obviamente Ya los platos Se ven más grandes Ya no relleno tanto Así que esa es buena Señal Bien chicas Ya acabamos de comer Vino mi mamá Aquí a comer también Ya Ya este Ya no tuve que ir a la tienda Estaban leyendo Sus comentarios Y me estaban preguntando Algunas cosas Se las voy a contestar Aquí rapidísimo La primera Bueno Una amiguita Me preguntó Que cuantos años tengo Tengo 36 años En mayo Cumplo 37 Y me gusta mucho Mi edad No me No me perjudica Todo lo contrario Normal Todo normal Otra pregunta Que me hicieron Este Ah Que había salido Positiva en COVID Amiga Pues Ya te contesté En el comentario Pero Para todas aquellas Están saliendo Positivas Yo nada más Lo único Lo primerito Que deben de tener Es mucha tranquilidad Y no tengan miedo Sale Eso es lo primerito Este Después Este ¿Qué más era? Ay Perdón La aspirina Esa es muy importante Yo me imagino Que su doctor Ya se las recomendó Este El té También es muy importante Esto de las Vaporización Y cosas así Eso sí Ya No se los puedo Yo recomendar Porque a mí No me lo No me lo Recomendaba el doctor Porque Recuerden Bueno Al menos Lo que yo me quedé De experiencia Lo que la doctora Me dijo Es que El COVID No tiene cura Como tal Solamente Se controla El doctor Lo único Que te va a dar Es el medicamento Que necesites Que necesites Para la dolencia Que tienes En ese momento ¿No? Tienes tos Te va a mandar Algo para la tos Si tienes congestionado En los pulmones Te va a mandar Algo para descongestionar Los pulmones Tienes dolor de cabeza Te va a mandar Para la dolor de cabeza Lo que sí es importante Bueno Que era lo que la doctora Me dijo Que es primordial Vital Es la La Aspirina Una aspirina De 100 miligramos Todas las noches Ella me lo recomendó Mi amiga Ruth Que ella es Enfermera de COVID Ella me recomendaba Que fueran las noches Antes de dormir Este Porque La aspirina Lo que hace Es que no Se coagule la sangre Porque lo que hace El COVID es coagular Tu sangre Y por eso a muchas personas Pues les da un ataque Al corazón Y cosas así Bueno Este El té Es muy importante Alimentarse Aunque yo sé Que en algunos casos No les da hambre Este Si es muy importante Que se alimenten Que coman muchas cosas Tibias No se bañen Este Todo calientito Porque el cambio brusco De temperatura Es el que te hace Que Que te dé más fuerte Si me entienden Este Y Que más será Ay Bueno Ahorita los cambios De temperatura Son muy feos De repente Está el aire Muy helado Pero Tras tu ventana Puedes tomar el sol Eso sería también Algo que nos recomiendan Y que ustedes también En algún momento Me lo recomendaron Y gracias a Dios Todo eso lo hicimos Y pues Afortunadamente No nos dio tan fuerte Y creo que nada más Sale Pero yo primeramente Dios Van a ver que pronto Van a estar bien Yo sé que el encierro Es desesperante Que es así como Que ya Ya Quiero que esto se acabe Quiero que acaben Los 15 días Este Pero van a ver Que pronto 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 Sigan las recomendaciones Y se van a sentir mejor Y sobre todo La actitud Tengan una actitud positiva Porque eso va a ayudar A su cuerpo Muchísimo Muchísimo De verdad Sale Espero se recuperen pronto Primeramente Dios Y otra Que me preguntaban Ah Me preguntaba Mi amiga Este Mi amiga Lolita Paneagua Ay perdón Espero si lo he dicho bien Me decía que Si viendo los videos Este Yo podía monetizar O algo así Miren Para las que van empezando También Y ya están monetizando Van a monetizar O algo así Si algo les sirve Lo que yo sé Es que El que Ustedes Le den like A los videos YouTube Son como algoritmos Que YouTube Entiende Cuando tú le das Este Un like Al video YouTube Lo que hace Es decir Es decir Va a ponerlo Va a ponerlo En recomendados Este Si lo compartes No hombre Pues mucho más O sea Esto Esto que ustedes hacen Al darle un like Al verlo entero Al compartirlo Con alguien más Y hacen pensar A YouTube Que el video Es bueno Es bueno Entonces Lo que hace Es recomendar El video Y también El canal A algunos otros videos ¿No? Ese es lo que yo entiendo Pero ahí no Ahí creo que el dinero No Bueno En monetización No cuenta Aquí lo que cuenta Es ver los comerciales Para que A mí me llegara Una monetización De ese video Es importante Que vean Los comerciales Que yo sé Que a veces Eso es lo más incómodo Hasta yo En algún momento Le he dado mi tir Este Pero Eso es lo que hace Que uno pueda Tener alguna monetización ¿Sale? Espéreme Perdón Es que se me estaba Acabando la pila Este La otra Bueno Y yo quisiera aclarar Yo siempre les he dicho De muchas No me conocen Verdad Son nuevas Pero en muchos videos Anteriores Yo siempre he dicho Que Que mientras Aunque no tuviera yo Monetizado el canal O aunque no tuviera yo Un Dinerito extra No importaba Porque al final No, no importa Porque al final A mí lo que me gusta Es compartirles Y desde un principio Siempre lo he hecho Yo lo que le pido a YouTube Que Porque decía Alguna vez Un tag Que hice Decía Que que esperaba De YouTube Bueno Pues yo espero Que YouTube Nunca Nunca se desaparezca YouTube Y nunca Este Desaparezca Mis videos O los videos Yo También eso no me gusta Si se fijan Yo casi no digo Mi canal Porque no me gusta Siento Siento raro Siento que no estoy Compartiendo Si no No O sea Así veo O sea Yo no lo estoy Criticando a nadie Yo no estoy Criticando a nadie Ni mucho menos Recuerden que yo Nunca lo hago Con afán de criticar Estoy diciendo Lo que yo siento A mí me gusta Compartir Y por lo mismo Yo siempre les digo El canal Es más Ni con mi esposo Digo mi cama ¿No? Ni con mis hijas Digo mi sala Mi cocina Bueno sí Mi cocina sí Este Pero ¿Por qué? Porque es Compartir Entonces Este ¿Cómo que estaba yo diciendo? Ah Que eso espero yo De YouTube Que jamás desaparezca El canal Que jamás desaparezca Los videos Este Que yo pueda Seguir siendo viejita Y poder verlos De nuevo Mi familia Igual Ustedes también Tal vez Dios quiera Su generación También lo haga Eso es lo que yo Espero de YouTube Si YouTube no me paga No importa ¿Sale? Que sí Pues es padre ¿No? Tener un dinerito extra Uno que está en casa Este Pues sí También muchas dicen Es que el esfuerzo Que le pones El tiempo Pues sí Gracias a Dios Ha tenido una recompensa Y yo le agradezco Mucho a él Porque Primeramente a él Este Consecuentemente Consecuentemente O bueno Este Ustedes Obviamente Porque pues Gracias a ustedes Que dicen Voy a dejar el comercial Es que yo Este Puedo recibir Pues Ahora sí Un dinerito extra ¿No? Que la verdad Con eso Hemos hecho Pues varias cosas Que ahora Que nos enfermamos También nos ayudó Mucho Este Y que pues Yo espero en Dios Que si esto sigue Cuestión monetización Pues pueda yo Con eso Hacer muchas cosas En muchos sueños Que ahorita Pues ya Digo Cuento con eso Y digo Pues yo creo que Voy a hacer esto ¿No? Este Pero si en algún momento Dijera Este No Pues sabes Que es nada Ya a ti Ya no se te va a pagar Pues no importa Yo de todas maneras Yo voy a seguir compartiendo Porque es lo que amo Es lo que Siempre me ha gustado hacer Y creo que ahora Que volvimos a ver Los primeros videos Me di cuenta Me volví a dar cuenta Que esto es lo que A mí me gusta ¿Sale? Este Y pues De ahí Yo les agradezco De verdad Muchísimo Muchísimo Por su tiempo Por Por darse Ese momento Y a mí me gusta Como siempre se lo he dicho Me ha gustado siempre Que Lo más padre Es que se reúnan En familia A ver los videos Este Que se rían juntos Mientras lo están viendo Esos ratos Esos ratos Son los que a mí me pagan De verdad Esos ratos Son los que a mí Me motivan A seguir Entonces Este Yo les agradezco Muchísimo Si alguien quiere Apoyar Viendo los comerciales Adelante Si no No te preocupes Solo lo que quiero Es que disfrutes Te contagies Seas feliz Eso es lo que yo quiero Que si no había Momentos familiares En tu vida Que ahora los haya Que podamos Nosotros Poder motivarlos A que si Se puede Ser unidos De alguna manera O tener un rato Unidos ¿Sale? Bueno Pues yo les De verdad Otra vez Les agradezco Muchísimo Su cariño Su atención Hacia mí Y hacia mi familia Y la otra Pregunta era De que Si pensaba Hacer un en vivo Ven que Antier les dije Que quisiera yo Hacer un en vivo En Instagram Mientras hacemos Un tipo spa Y que quiero Hacer un Desde cuando Quiero hacer un en vivo En TikTok Pero quiero Hacer ejercicio Mientras estoy En el en vivo Pero todavía No tengo programado Eso todavía No me aviento A hacerlo Lo que si es Yo voy a Bueno Voy a comentarle A mi esposo Este Para la otra Semana El viernes Si Dios quiere Este Hacerlo En viernes Ya nada más Ustedes más o menos Me dicen Como a que hora Yo me imagino Como eso de las 7 De la noche Este Pues yo creo que Estaría Estaría bien ¿No? Bueno Pues ahora si Vámonos con las cuentas Pues que cuentas Les voy a dar Ya no tengo dinero Ya no me sobró Nada de dinero Chicas Ya nada más Me queda Lo del ahorro Del día de hoy ¿Vale? Así que vamos a ahorrar Y este ¿Qué más les iba a decir? Ah Los saludos Son muy importantes Bien chicas Este es mi colación Del día de hoy Por la tarde Meloncito con yogurt Esto es lo que vamos A comernos ahorita Bueno Vamos a comenzar Con los saludos Del día de hoy Y las felicitaciones El primer saludo Es para mi amiga Brenda Brenda Cruz Amiga Muchísimas gracias Gracias de verdad Y bienvenida A este Tu canal Cuando gustes Tú sabes Es tu canal ¿Sale? Y un saludo Para mi amiga Angélica Zaragoza Amigo Amiga Ánimo 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 Todo se puede En esta vida Amiga Vas a ver Que pronto Todo se va Arreglar El siguiente Saludo Es para mi amiga Beverly Torres Hasta Guatemala Amiga Muchas gracias Por ver los videos De verdad Gracias de todo corazón Bienvenida A este Tu canal El siguiente Saludo Es para mi amiga Beatriz Camacho Que también es nueva En el canal Amiga Bienvenida Espero Les siga gustando El contenido Gracias por estar aquí Y ahora sí Ah no Espérenme Me falta Otro saludo Es para mi amiga Lalice Mi valedora Amiga Espero que todo Pronto Este Este bien Que te recuperes Este Que tus papis También se recuperen Pronto Vas a ver que todo Va a salir bien Amiga Ánimo No te me desanimes Por favor Y seguimos En comunicación Sale Bueno Igual para mi amiga Ingrid Amiga Ingrid Échale muchísimas ganas Tú puedes Tú puedes Va Bueno Ay también Ay perdón Y también para mi amiga Lupita Ya la amiga Muchísimas Este Vamos a estar Hablando mucho por ti Vas a ver que te vas a recuperar Pronto Mi amiga Tuvo apenas una operación Este Pero yo sé que pronto Vas a estar bien Amiga Ahora sí Vámonos con las felicitaciones La primera felicitación Es para mi amiguita Marisol Estrella Que va Que hoy Cumple 7 añitos Yay Amiga Muchísimas felicidades Feliz cumpleaños Espero te la hayas pasado Muy muy padre En compañía de tu familia Felicidades La siguiente felicitación Es para mi amiguita Evelyn Fernanda Nava Que el día 16 O sea El domingo Cumple 8 añitos Amiga Muchísimas felicidades Espero te la pases Súper súper bien En tu cumpleaños Que sea el mejor día Y que lo disfrutes Junto a tu familia Y pues bueno A ustedes Y a los que lleguen A cumplir años Felicidades Felicidades Feliz cumpleaños En este día Felicidades 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 Feliz cumpleaños En este día Felicidades 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 Chicas, no sé qué hacer de cenar, se los juro. Ahora sí, hoy sí me estoy complicando la existencia. Pero bueno, ahorita vemos qué vamos a hacer. Espérenme tantito. Bien, chicas, pues se me ocurrió hacer unos hot cakes de avena. Eso es lo que les voy a dar el día de hoy. Entonces nada más es... Yo los aguantanteo. Más o menos como una taza de avena. Lleva plátano, pero la verdad no tengo plátano. Pero le voy a agregar un chorro de leche, como media taza. Y bueno, vi en un video que también se le puede agregar yogur. Entonces nada más le voy a agregar un poquito. Dos cucharadas. Le vamos a agregar vainilla. Y los voy a moler. Ah, me falta el polvo para unir, pero bien. Bien, nada más le voy a agregar la puntita, así, de la cuchara. Ay. Y ahora sí lo vamos a moler. Bien, chicas, nada más le voy a agregar para iniciar tantita mantequilla. Ya de ahí ya no le voy a poner, ya lo voy a guardar. Y bueno, pues vamos a comenzar. Ahí está. Bueno, vamos poco a poquito, chicas. Bien, chicas, esta es la cena del día de hoy. Hot cakes de avena. Les puse tres, no están muy chiquitos. Perdón, no están muy grandes. Y un poco de manzana. Le puse para decorar arándanos, pero no tengo miel y nada así. Este, es como nos los vamos a comer. Y un poquito de té. ¿Sale? ¡Provechito! Y ahora sí, primeramente Dios, nos vemos el domingo, chicas. Espero que su fin de semana sea muy bueno, muy bendecido. Que se la pasen muy bien, estén tranquilas. Diviértanse si es que lo pueden hacer. Y disfruten cada día. ¿Sale? Cuídense mucho. Ahora sí, primeramente Dios, nos vemos el domingo. ¡Bye!